Desgracia, bajo el puente del kilómetro 13 del periférico, para ser exactos, el puente con entrada al fraccionamiento Mulchichén. Una persona lamentablemente perdió la vida luego de ser arrollada por un autobús del servicio público que se encuentra estacionado ahí metros más hacia adelante del cuerpo del lamentable hombre. El operador de la unidad pesada transitaba sobre el kilómetro 13, en la lateral exterior, al momento de agarrar este retorno dobló y para la mala suerte del infortunado hombre intentaba pasar y fue arrollado y se encuentra atendido el cuerpo de esta persona que se dice de 52 años de edad. En el sitio han llegado familiares quienes reconocieron el cuerpo de esta persona y entre lágrimas, estos no podían creer lo sucedido. Mientras tanto, el operador de la unidad ya se encuentra asegurado en una de las patrullas que se encuentran ahí, como pueden ver, llegaron agentes de la SSP y el lugar ha sido acordonado. Se ha colocado la cinta, el retorno, como les había mencionado, sobre esta calle, pues fue donde sucedió este trágico suceso. Una persona perdió la vida al ser arrollada. Bueno, pues ya con datos precisos se dijo en el lugar de los hechos que el ahora obsiso venía a bordo de una camioneta. Al parecer estas personas pues se retiraban de una fiesta al momento de incorporarse hacia esta lateral. Por algún motivo, pues se estacionan el oxiso baja de la camioneta. No se sabe el motivo del por qué. Y posteriormente al momento de intentar subir de nueva cuenta hacia la camioneta, pues es el momento en el que fue al parecer golpeado por esta unidad del servicio público. Lo golpea y esta persona cae de manera extraoficial, pues se dice que al momento de caer es cuando al parecer pues sufre un infarto. Aún no se sabe. Sin embargo, pues ya van a ser las autoridades quienes determinen esa versión. Y bueno, pues es a bordo de aquella camioneta donde el infortunado hombre viajaba. Luego de que pues llegaran los agentes de la SSP, el conductor desesperado pues estacionó, movió el vehículo hacia el otro sitio.